Continuamos, continuamos y esto sale a corrimos y sabor para que la sigan bailando Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Mambo Vamos a gozarlo, gozarlo Hey Se baila Se baila Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Mambo Hey Pan, 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 pan Hey Se baila Mambo Si baila Mambo Hey Hay que el sabor Hay que el sabor Muévelo 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 Échale 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 Muévelo 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 El ritmo y el sabor El ritmo y el sabor Se caen Muévelo 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 El ritmo de nu Su barrito de nu Muévelo Muévelo gordito, muévelo gordito Si, lleva el éxito gordito, si, lleva el éxito Y a ti ya lo baila así, a ti ya lo baila así A ti ya lo baila así, a ti ya lo baila así Mueve, mueve, muevela, 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 muevela Menea los señores y señores Manos arriba, manos arriba, manos arriba, manos arriba, con la mano arriba Con la palma Y hago una bulla Y hago una bulla Y hago una bulla Y hago una bulla